El caso de los estudiantes del Liceo de los Chiles que fueron detenidos recientemente y cumplen medidas cautelares por ser los sospechosos de dañar el vehículo de directores de la institución es sólo uno, más y refleja el grado de violencia que se está dando en muchos centros educativos y que a diario nos muestran las redes sociales y los medios de comunicación. Los profesionales en orientación impulsan a partir de hoy el alto a la violencia en los centros educativos y ofrecen apoyo a instituciones que necesitan resolver situaciones de riesgo. Para hablarnos sobre este tema, esta mañana está con nosotros doña Sonia Parrales, que será del Colegio de Orientadores de Costa Rica, y nos parece un tema muy importante, doña Sonia, de verdad, buenos días. ¿Cuáles son las sanciones a las que se exponen? Porque vemos como que a veces se cree que hay un cierto libertinaje en los adolescentes para delinquir y realmente no es así. Como una sensación de impunidad, ¿verdad? Así es, cuéntame, doña Sonia. Muy buenos días. Sí, efectivamente, el Colegio de Orientadores tiene la preocupación del incremento de la violencia. Y fíjense que no solamente en las instituciones educativas, sino que en nuestro país de manera general. En este caso en particular, es importante determinar cuáles son las causas por las que este grupo de estudiantes actúan de esta manera. No obstante, el llamado de atención es a los padres de familia, a los docentes, a la sociedad en general, para hacer un freno a este tipo de acciones. La violencia genera más violencia, en primer lugar. Y el llamado de atención, sobre todo, es que las familias, los padres de familia, retomen esa función protagonista de poner límites en el hogar, de poner normas, pero también de enseñar tolerancia, de enseñar respeto. La solución de los problemas no se consigue con más violencia. Ese es el llamado de atención que el Colegio de Profesionales está haciendo el día de hoy. Y hay como una expectativa negativa, ¿verdad?, al respecto. Cuando nosotros vemos en las noticias internacionales, doña Sonia, con problemas ya armados, ¿verdad?, de muertes en centros educativos, sobre todo en los Estados Unidos, donde los estudiantes, por una serie de problemáticas, descargan la ira, descargan la frustración, la problemática socioeconómica que viven en el centro educativo. Y entonces, estamos en un momento en el que decimos, bueno, ahora no hay muertes, ha habido muy pocas muertes, digamos, en los centros educativos de nuestro país, pero ese es un futuro que puede ser posible si las cosas se dejan a rienda suelta. Efectivamente. El asunto aquí es prestar atención, en primer lugar, al comportamiento, al lenguaje de los niños, de los adolescentes. Prestar atención, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están observando, qué tipo de programas es el que están viendo. Lamentablemente, este tipo de conducta que es aprendida se manifiesta de manera más evidente en la institución educativa. Entonces, el docente, la maestra, todas las personas, toda la comunidad educativa debe prestar atención a este tipo de conducta y lenguaje para hacer acciones de prevención en este sentido, si es posible conversar con el padre, con la familia, con la persona encargada y hacer prevención, acciones de prevención para evitar este tipo de actos de violencia. Doña Sonia, según estadísticas del Ministerio de Justicia, en datos que ustedes nos brindan, hay 189 adolescentes en edades entre los 12 y 18 años en el Centro de Formación Juvenil del Surquí. 84 están recluidos en el Centro de Atención Especializada del Adulto Joven, es decir, donde van después de estar en esta cárcel de menores. 600 a 69 jóvenes bajo sanciones alternativas o socioeducativas. Todos ellos están en una edad que deberían de estar en los centros educativos. ¿Cómo juega el orientador un papel fundamental en evitar estas situaciones o en colaborar para que no sólo haya violencia en los centros educativos, sino para que estos muchachos no tuvieran que estar ahí? Bueno, en primer lugar, debe ser una acción conjunta. Recuerde que no en todas las instituciones educativas hay orientadores, muy pocos, por ejemplo, en primaria o en las escuelas, en la mayoría de los colegios sí lo hay. Pero aquí es que debe haber un trabajo de manera conjunta. El orientador o la orientadora puede hacer un proceso de atención y sobre todo en la parte de prevención, de manera conjunta con los padres de familia, con los docentes, con todas las entidades o toda la comunidad educativa. Si bien es cierto, el orientador es líder en dar atención en este tipo de acontecimientos, el trabajo debe ser conjunto de los medios de comunicación, de los padres, efectivamente, de los docentes, para poder determinar aquellos actos, no solamente actos, porque recordemos que la violencia no solamente se manifiesta de forma física, también se manifiesta verbalmente, psicológicamente. Entonces, prestar atención, no dejar de lado, por ejemplo, si estamos observando dos estudiantes que se están golpeando fuera de la institución, no solamente ser observadores, hay que detener la violencia. Y desde luego es importante el trabajo conjunto. Y las campañas internas también sobre el abuso psicológico, que se ha conocido como el bullying, a nivel internacional se está tratando mucho el tema y se está viendo esto como una realidad, desnormalizar el acoso psicológico en los centros educativos también tiene que ser parte fundamental. Y ahí el orientador es fundamental también, el papel del orientador. Es clave. Y aquí es importante, sobre lo que usted comentaba, ¿verdad?, los costarricenses es sujeto, ¿verdad?, por ley a partir de los 12 años. Quiere decir que si yo soy menor de edad, tengo el derecho de actuar violentamente o de agredir a algún docente o arremeter contra, por ejemplo, contra el vehículo de alguna entidad educativa, esto no me exonera de ser responsable por mis actos y pasar por un proceso judicial. Muy bien. Era doña Sonia Parrales, vocera del Colegio de Orientadores. Y esperamos seguir mucho en contacto con ustedes. Sabemos que hacen muchísimo… una excelente labor, una labor muy importante dentro de los centros educativos y que en este papel juegan un papel muy, muy, muy central en el evitar todo.